hola qué tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a legend of heroes racing sky tenemos quedado en terminar algunas misiones extra y vamos a hacer la campaña principal de nuevo tenemos un nuevo avatar ahí ayudarnos en todo el proceso entonces vamos a ver funciona probablemente lo primero que debemos hacer es recuperarnos entonces vamos recuperarnos acá abajo no tener problemas de energía vamos a continuar la escalera aquí y avanzar si no me recuerdo lo que tenemos que hacer precisamente ir a la oficina de el jefe de la ciudad o del gobernante entonces vamos a ver me imagino que si entramos a la casa ahí está la escena crees que esté el mayor el día de hoy siendo una persona tan ocupada como es me imagino que es más seguro que esté fuera a bendiga mi alma si no son es que le damos a quién es ahí está hola señor claus espero que no lo estamos molestando el señor venimos en de parte del gremio de parte del gremio para el trabajo que pidió si escuché que alguien que ustedes estuvieran vendiendo por parte de del gremio el día de hoy entonces están van a tomar el trabajo de su papá mientras no está de acuerdo o cierto si por lo menos estamos intentando siento mucho que mi papá está no está cumpliendo su promesa como lo está pasando ahora no hay necesidad de disculparse de conocer a su papá es típico de él que esté lleno de trabajo como ahora de ninguna forma con lita y mi esposa afuera me gustaría llevar esta compensación a otro lado por qué no vamos arriba para mi estudio para ver los detalles la verdad es que no tengo que tengan este no tengo algún problema para cumplir esta petición es por esa razón creo que le pido al gremio que haga este trabajo o me parece que haberle pedido al gremio que hiciera este trabajo fuera un poco personal entonces desafortunadamente no puedo hacerlo de por mi trabajo y tuve que pedirle ayuda al gremio para hacerlo nos informaron que este trabajo envuelve a transportar algo, un cierto algo pero qué es lo que necesita que nos llevemos me gustaría que tomaran un cristal de septión de la mina malga y lo entreguen aquí cuando dice septión usted quiere decir cephit de como el que nos encontramos normalmente hablando de manera correcta el cephit es septión fragmentado que es muy pequeño para usarse como prías preciosas por lo tanto el cephit se refina y se procesa en cuarzos que puede ser instalado en medallones ah entonces la diferencia creo que ya tengo una mejor idea de lo que funciona o de las cosas ahora obtenemos una cierta cantidad de septión llamado esmelas de la mina malga desde los tiempos antiguos sin embargo como este pedazo grande de cristal se descubrió recientemente le pedía al jefe de la mina que lo mantuviera hasta que alguien lo pudiera traer ah le gustaría entonces que traigamos este cristal del jefe de la mina aquí verdad precisamente como ven es algo que pudieran llevar a cabo el transportar una piedra preciosa será un buen cambio de compartir monstruos deben mantenernos en nuestra mejor vía también ok lo haremos aprecio todo su amabilidad para hacerlo su deseo de hacerlo por favor llévense esto en referencia del alcalde si le muestran eso a los trabajadores deberían dejarlos entrar en la mina buena suerte ok puedo usar este cofre bueno todos los llamados a ver vamos a ver no puedo ir por el lado incorrecto serio vamos a ver tengo el poder entrar para acá mmm mmm y de aquí podré bajar correcto el archivo aquí salgo ok vamos a la mina conmigo la mina es la pregunta está así como llegó la vida mapa mapa el x-highway malga ok vamos para acá miren aquí no lo he visto han conocido otros bareses que se han quedado en este hotel de repente o muy comúnmente recibimos bareses registrados en otras locaciones aquí ok descansar, cuánto nos va a cobrar ay cobra, no, si es mejor utilizar el campo que habíamos encontrado antes, entonces vamos a continuar un camino, seguimos al frente y no es hacia el lado izquierdo vamos y me imagino que podemos llegar a la mina por aquí vamos a ver, si, mira bueno toquemos probablemente no tengamos problema para hacer esto listo ok, continuamos eliminamos a la mina ajá, mina eh, ya está bueno, acabo de mucho tiempo con este vale bueno, seguimos listo ok conformo Continuar Nuevamente Listo Se devolpe Se devolpe Ah ya me llené de Raft Bueno, ahora también no me sirve para Ok, ahí están Para acá Ok, no está aquí Eso no me gusta, por ejemplo Dice que ahí está la mina, pero no está Tengo que seguir avanzando para dirigir Bueno, no va a atacar Creo que voy a utilizar El ataque de Raft Cosa que yo tengo Y aquí también Porque ya está lleno Por acá Listo Ok, ataque Ataque Bueno, no, de hecho Con esto debería morir Sí, es que me falla Obviamente Ahí está Lo que ya no querés A ver Vamos a ver Atacar Atacar De hecho Vamos a atacar Crafts Moral Atacar Bueno, no está Bueno, no está andando mal Ahí está No, no lo voy a andar Bueno Arte Fire 200 Vamos a hacer un golpe Y listo Perfecto Ok, vámonos Lo hacemos Arriba Estamos en la mina Vamos a ver qué pasa Esta es la entrada De la mina Malva Si no están aquí por trabajo Les voy a pedir que se vayan Créalo o no Estamos aquí por trabajo El alcalde mayor El alcalde de Roland Klaus Nos pidió que vinieramos aquí A recoger un cristal de sentido Les enseña la fuente Ok, de acuerdo Si tienen la referencia del alcalde Es una historia diferente No quiero hacer su trabajo más difícil Pero podrán ir adentro Y hablar con el jefe directamente Me se supone que voy a mantenerme aquí Y vigilar la entrada Ok, eso está bien Pero, ¿por qué el jefe? Estamos aquí para ver al jefe de la mina Ok, el jefe de la mina es realmente nuestro jefe Son formas diferentes de decirlo El señor Gatón Él controla la mina y todos sus trabajadores Es el tipo de persona que se divierte encontrando septium Pedazos de septium Más que comer tres veces al día Estoy seguro de que está trabajando En los túneles más bajos antes Gracias por el tip Iremos a ver si lo localizamos Entonces, entramos Ok No hay mapa, otra vez Obvio que no haya mapa Entonces vamos a guardar Hola, saludos a El chat Vamos aquí en unos iconitos rápidamente Y continuamos A ver, vamos a ver Aquí en unos Tres dos para arriba Ajá La switch Vamos acá Mira esto Es un carrete de mina ¿Crees que tenga su fuerza de los medallones también? Parece que es así ¿Qué te parece si nos metemos y vemos a dónde nos lleva? Vamos a subirnos Bien mejor que sigo para el otro lado antes Ok Entonces llegamos aquí a un elevador Entonces Vamos a ver el elevador Este es el elevador que debemos usar para llegar a las ondas de abajo ¿Verdad? ¿Por qué no funciona? Déjame ver Hay energía verbal corriendo otra vez Pero parece que está sellado mecánicamente Tal vez debemos preguntarle a alguien por ello Entonces Vamos Me imagino que sea para el otro lado Asegamos Vamos otra vez Sellar para el otro lado Ok Aquí hay Gran Ahí Ahí Dios Creo que es el dios de esta tierra ¿Por qué están los niños aquí? ¿Están sus amigos con alguien que trabaja aquí en la mina? No exactamente Venimos a ver al jefe de la mina Como Un trabajo del alcalde Ah Están aquí por el cristal Entonces Si están buscando al jefe Debe estar en los túneles debajo Si usan el elevador al final de las vidas En el otro lado de la mina Pueden bajar Encontramos el elevador Pero no sabemos cómo hacerlo funcionar ¿Sabes cómo operarlo? Ah Es un problema más fácil de Arreglar Todo lo que necesitan Es la llave para activarlo Pero como no dejen No tienen una de ustedes Déjenme Que les presten la mía Prestado a la mina de elevador O la llave de la mía No vi qué decir Pero Apreciamos el trabajo Una vez que terminemos nuestro trabajo aquí Se la regresaremos Ok Ok Me imagino que regresamos Regresamos Resionamos Regresamos otra vez Ok Bajamos O sea Intenta usar la llave que nos prestaron Vamos a poder usar el elevador esta vez Parece que podemos usar el elevador ¿Qué te parece si bajamos a los canales? Bueno Vamos a los canales Vamos a ver Seguimos avanzando Vamos a dejarnos Bueno Vamos a guardar ah es el jefe de la mina cielos y tierra que hacen dos niños aquí en la mina usted es el jefe de la mina estoy feliz de verlo estamos buscando a usted en este lugar oscuro para usted venimos del gremio de las breces y queremos hablar de parte del alcalde Klaus le demos la nota, ah ya veo entonces ustedes chicos son racers ¿no? es un gran triunfo que estén tan jóvenes no es un gran problema por cierto, se supone que va a darnos un tipo de cristal, ¿cierto? oh correcto, denme un segundo este pequeño bebé es algo que no se ve todos los días por lo tanto no se ha estado manteniendo tan cerca como pueda de mi como sea posible me da el cristal wow nunca había sido un cristal tan grande antes eso es impresionante parece que hay luz rodándolo también por adentro es uno de muchos tipos de septium específicamente es un cristal esmelas que tiene el poder del viento por una gema de este tamaño están viendo un gran precio estoy hablando de una pequeña fortuna asegúrense absolutamente que esto se le entregue al alcalde correcto o entendido es tan bello parece que lo estoy llevando parece que estoy llevando una pequeña de ley eso es muy divertido mira esto Yusha se lo va a caer seguramente se lo va a caer eso está bien y todo pero ¿qué te parece que dejes estarte moviendo por todos lados? si lo tiras podemos estar en muchos problemas ya está bien tu pequeño aguafiestas está guardada en su bolsillo en este bueno creo que eso es todo nos retiraremos de su vista ahora señor gato pero no se preocupe estamos seguros de que esto llegará al alcalde cuento con ustedes chicos ¿qué pasa? eso es raro el flujo de aire de repente cambió el flujo de aire este olor es se acabó eso fue un temblor ahora no parece que hubo una entrada a la cueva dentro de la mina me pregunto si alguno de los mineros golpearon un poco de piso que estaba suelto será mejor que chequemos el daño mira Aster ten cuidado ¿qué? no de miedo bueno a ver con cien entonces ah ah unirsa bastantes no ok craft ok primero o es cien no es no eso es eh perfect ok ok o es así ¿o ¿o ? ¿o ? ¿o ? ¿o ? ¿o ¿o ? ¿o ? ¿o ? ¿o ? ¿o ? ¿o Y aquí voy a pasar los rafs. Ok. Rafs. Listo. Porque están aquí. No tienen problemas con monstruos así normalmente. No, esta es la primera vez que te ven pasa algo aquí, algo así abajo. Aquí abajo. Los monstruos tienen una precusión de que los atrae al brillo del séptimo. Entonces habíamos tenido muchos pasar por la mina en el pasado, pero a juzgar por la situación puede ser que la entrada a la cueva haya hecho un orificio conectado a un lugar donde hay monstruos. Dijiste un lugar donde hay muchos monstruos. No está fuera de lugar, pero esto no es un tiempo para estar pasándosela aquí. Debemos destacar a todos los trabajadores de aquí. Si es el caso, ¿Qué le parece si nos deja ayudarle? Estás bromeando, ¿verdad? La exterminación de monstruos es lo que hacemos o está de acuerdo con lo que sabemos. Y además cada minuto cuenta. Tienes razón. Un poco de ayuda será apreciada. ¿Cuántos mineros hay o estamos hablando? Únicamente debe haber otros cuatro trabajando aquí en los túneles bajos. Ok, vamos a encontrarlos. Es como todo esto. Ah, sí. Y usen esto y usen los hielos. Ahí está. La verdad. Sí, tenemos. ¿Y por qué va el cóndico? Si mueres, fin de partida. Es como todo esto. Tal vez... Ah... Parece que es un poco bien. ¿Qué va a pasar? Ok. Left... Para saber dónde... No se acerquen. No estoy tratando de lucirme, pero soy puro musculón, entonces no debería ser un trabajo o una comida muy deliciosa. Yo también, no soy de esos también. Todo esto sería terrible para la salud de un monstruo. Entonces voy a ir aquí... Cuidar... Ok, perfecto. Toque... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uy! ¡Mmm! Tal vez... Esto... ¡Ah! ¡Aaah! Aquí tenía 200. ¡Mira menos! ¡Ban! Aquí está. ¡Mira menos! 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 ah y con esto están sanos ahora chicos gracias por venir cuando nos hicieron por un minuto nunca pensé que nos podíamos sentar para otra comida no hay tiempo para sentirnos a paz, debemos a bajar este lugar cualquier Loki que aparte que nos quedemos aquí van a quedarse sin sentar en la panza de un monstruo si jefe espérame tal vez deberían curarme si ah ¿cuánto? doscientos, trescientos, vamos a esperar ok ok lo que me ocurre es para dónde o por dónde oh ay dios que estás en el cielo danos tu mano salvadora eh idiota si tienes tiempo para rezar a la diosa ¿qué te parece si nos ayudas a encargar a esas criaturas? ok no 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 y y y y y y Y ya, se acabó Ah, este Gracias Eso debe estar todo Todo el mundo está bien Estamos, ah, lo estamos ahora Gracias a ustedes, niños Esto no va a ser el trabajo divino de ahí Dios Qué loco tan religioso Esto es realmente el trabajo de la diosa Si no hubieran permitido que nos metiéramos en este momento en primer lugar Es por ustedes que no creyentes Que accidentes desafortunados como este pasan ¿Qué parece si intentas deciros eso de nuevo, amigo? ¿Es en verdad el tiempo para, o el lugar para hablar? ¿Lárganse de aquí? Bien dicho, jefe Nos cuidaremos Cuídense, jefe Eh, pues dijo que eran cuatro, ¿no? Pues creo que ya debería de estar bien Vamos a recuperarnos Y vamos a ver si funciona Ah, bueno Aquí lo va a hacer con Ah, cuatro Craft Strike No le di Qué mal Jeje Craft Ah, ¿no? ¿Para qué? No 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 Puedo darle el craft. Ok. 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 Listo. Ok. No sé si se corren el nuevo. No lo sé, no se tenga. Tum, 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 tum. Minero en entrenamiento. Ah. Las cosas no deberían pasar así. No quiero morir. Ni siquiera tenía una novia. Ayuda. Que estamos, necesitamos. No, tenemos todavía otro aquí. Y lleguemos a apurarnos y rescatarlo. Entonces. No sé por qué me siento que. No sabían que había otro aquí. Vamos a ver. Son bastantes. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, son bastantes. Vamos a hacer un craft. Ah, craft. Crepe, Ages, sard. Un, dan, 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 dan. Ah. Hay más... No, no, no. No puedo, no puedo. Ok. Pfff. Ok. Ok. ¿Lo siento? Listo, perfecto Oh, gracias Ustedes niños salvaron mi pellejo No te preocupes, estás sano ahora Algunos monstruos no son rivales para Alguien con un brazer ¿Fijieron brazers? ¿Qué están haciendo en un lugar como este? Por la suela de mi zapato Son los nuevos recrutas de ayer Porque en la tierra están bajando aquí En los túneles inferiores Yo estaba esperando dar una vista A todos los mineros veteranos Que estaban trabajando aquí Cuando de repente la pared se cayó Y un montón de monstruos vinieron del otro lado Ah, entonces tenemos un nido de monstruos aquí Parece que adivinaron ustedes chicos Parece que sí Esta área es peligrosa Está llena de monstruos De cualquier forma Es largo de aquí Lo hubieran visto correr Debe haber estado muy espantado Yo me lo imagino La pregunta es si tengo que Ir al fondo O no Vamos a ver ¿Qué estás haciendo? Ese lugar lleva a donde están los monstruos El piso también es muy inestable ¿Qué le parece si hacemos un favor Y nos alejamos de aquí? No se parece muy seguro De cualquier forma Ok, vámonos Ya habrá terminado No 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 Me parece que Que habernos Habrá terminado No vamos, vámonos, vámonos sí, vamos a subir ¿encontramos a todos? sí, eso nos ayuda a todos ok, vámonos aquí nosotros ¿están bien jefe? sí, estoy estoy a gusto de que estén seguros pueden agradecer a estos niños por esto por cierto, ¿todo el mundo está aquí? sí, todo el mundo está aquí bueno, excepto el nuevo chico que salió corriendo como un loco pobre chico, debe haber estado muy espantado ya veo, bueno, espero que no no pierda las ganas de ser minero después de todo esto de cual forma hay una gran posibilidad de que los monstruos todavía estén en los túneles inferiores hasta que podamos confirmar que es seguro no quiero que nadie use el elevador, ¿me escucharon? no sé que esto es mal vamos a ver eso fue un gran miscalculo o un mal cálculo de mi parte nunca hubiera esperado que los monstruos salieran a la superficie o que los braces llegaran me imagino que tengo que reportar la verdad de todo lo que pasó aquí me disculpo por todo lo que tuvieron que pasar en el trabajo hoy me pondré en contacto con el gremio un poco después y haré que los recompenses de manera correcta no se preocupe, solo hicimos lo que cualquiera hubiera hecho en esta posición además, esto parte de nuestro tratamiento para convertirnos en braces completos por cierto, ¿qué intentaba hacer en los túneles inferiores? no lo sé, pero nos aseguraremos de que se trate el problema a él siempre está la opción de sellar la fuente de los monstruos con los explosivos como una recomendación le pediré al gremio que nos ayude si tenemos algunos problemas serios por supuesto, puede contar con nosotros además, entregaremos el cristal al jefe, al alcalde como queramos ¿estás seguro que no lo tiraste, verdad, Estel? qué grosero no soy tan despistada mira, está no ¿lo perdiste? yo también pensé que la he perdido sick lo tengo aquí hagamos esa entrega, ok a ver, es... no puedo creerlo pequeña dama es el tipo de palabras que le da una... le da un nombre viejo como yo, un ataque corazón ok, entonces, pues, creo que ya esto, vamos a regresar es efectivamente el monillo de escena vale, entonces, no sé qué pasa por acá por acá ok ok no hay... ok 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 Tiene que que no haya defensa, normalmente eso ayuda siempre, pero siempre tiene que estar en el juego. ¿Qué le falla? ¿Qué le falla? ¿Qué le falla? ¿Está bien el primero de ella? ¿Qué le falla? 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 Listo. ¿Qué le falla? 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 ¿Cuánto? ¿Qué le falla? ¿Qué le falla? ¿Qué le falla? Llevamos un regalo Que será entregarlo Para la reina con nuestras propias manos Y además corrimos como Y además Corriste como loca Con ello en tus manos como una maniática No se supone que le ibas a decir a nadie Nunca me hubiera imaginado Menos de ti este Ah chicos Aquí está Mayor Klaus Ha sido un no alcanzable Muchas gracias Como precaución por todo esto Ok La voy a guardar en su Ok debería estar seguro ahí Todo lo que queda Es a los A las personas de la fábrica Para que lo pongan en un Amuleto No puedo esperar para ver como se verá cuando esté listo No se que con todo Una vez que lo haga Déjame verlo cuando esté terminado Ah es muy triste que no voy a estar aquí Para verlo por mi mismo Pero hoy ha sido un día Suertudo Para poder hablar con el mayor Y ver algo tan bonito como es Como lo podría agradecer No lo mencioné Eso es parte de mi trabajo como alcalde Gracias por todo Y bueno creo que es hora de despedirme Eh también deberíamos estar un día nosotros De acuerdo Tengo un buen día Alcalde Klaus Ustedes también Ah entonces te vas mañana Pia aérea ¿Verdad? Si es correcto La escuela está a punto de empezar Ya lo veo Eh Entonces veniste O estabas aquí de vacaciones De la escuela Ah eso es muy triste Podemos habernos hecho grandes amigos Espero que nos podamos encontrar algún día O de nuevo No hay nada que me gustaría más Por favor tengan un excelente día Este es Joshua ¿Qué chica tan agradable? Eh Para verse de una familia muy rica No era tan mala Eh De hecho Si Joshua Oh ¿Podría estar en lo correcto Asumiendo que Ella es tu tipo? ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando? Estás arrojado Estoy realmente sorprendido No tenía idea que tuvieras El tipo de chica rica Como tu tipo Eh Tendríamos que preparar algunas líneas Para que Eh Para la próxima vez que la veas Eh Deja de estar toda emocionada Por nada Especialmente cuando tienes una idea De que los demás están pensando ¿Ok? No te preocupes Eh De acuerdo Reportemos al gremio Nuestro siguiente trabajo Eh Sería el último que tenía papá Oh cierto Eh Preparémonos Y terminamos el último también Vamos por acá A ver A ver No Para acá al norte Y entonces Veo para acá Buen trabajo Parece que corrieron Un poco de trabajo en la mina ¿No? Tuve un poco de problemas en la mina Ah ¿Cómo supiste? Eh Tuve una llamada en la mina Dijeron que hubo Eh Estuvieron muy agradecidos Con su trabajo ¿Qué pareces si me reportan lo que pasó? Ok Esto es lo que pasó Y ya se les da Y listo Todo eso Eh Parece que hicieron mucho más De lo que cualquiera Estuviera esperando ustedes Eh Tener Luchar con accidentes inesperados Es parte de la misión De los otros como Braces Espero muchas cosas Que ustedes en el futuro Eh Solo déjanla a nosotros Oh No te preocupes Estel Ah No te preocupes Porque Estel pierda algo Sin Ya que su nariz Está siempre en todo Si Lo que él dijo Eh ¿Qué estás tratando de decir Con eso de Super nariz No Super Dicela en todo Eh Es porque lo eres Tus habilidades están en ser directa Eh Creída Y entrando Bueno Te preocupes por todo ¿No es un poco Fuerte Yoshi? Eh ¿Estás segura de eso? Ok Eso es suficiente Ustedes dos Ok Este es el último trabajo Que iba a hacer Casius Eh Han escuchado el Libre News ¿Cierto? Eh Estarán cooperando con ellos Para agregar un poco de Eh Cobertura para su nueva historia Es No es el nombre De la Revista de Noticias que Te trajimos el otro día Que ¿Cuáles son las posibilidades De concordar a todo esto? Cuando digas Cooperando con Con ellos Para tener un poco de cobertura ¿Qué significa eso? Parece que están buscando Por una Un guía Experimentado Que Pueda Tomarles unas fotos De un lugar Eh Milagroso Tendrán que preguntar A los reporteros Directamente por los detalles Los reportes Y la Cámara Parógrafa Eh Está en el servicio De noticias Está Que están Se está quedando En el hotel Roland Eh Aquí está la referencia Del gremio ¿Ok? ¿Qué te parece si vamos Al hotel y hablamos Con otras personas? Buena idea Vamos Ok Vamos a ver si hay más trabajo Trato perdido Eh Terras del café Y Monstruo Un monstruo Vamos a ver Creo que dice Que tenemos que ir A la Del café Vamos a ver Ah Aquí No Entonces Yo soy En este Voy a decirles A mi hija Acerca de esto ¿Dónde hay una? No Del otro día Se les había Vino por un trago Y bueno Estaba Es increíble Como dijiste Estaba No me atreveré A decir Lo que dijo De lo que hizo No me acuerdo Estoy hambriento No ¿Dónde está esto? Vamos a ver aquí Sí Es aquí Eh ¿Qué voy a hacer? Espero que esos bracers Lleguen a tiempo Eh Dijiste que estás buscando Un equipo de bracers Sí es correcto Eh ¿Sinifex son ustedes? De hecho sí Eh ¿Aún este chico opuesto? Es correcto Yo también Eh Bueno Qué buena sorpresa es esto Eh Parece que hay mucha gente Con el nombre Bracer Estos días ¿No? ¿Qué quiere decir? Que mi hermano O mi hermana Ah Quiere decir que son hermano y hermana O algo así ¿Y saben? Eh Debe ser eso Cuando las personas Tienen el mismo nombre Usualmente Sinifex son familia Ah No me digas Bueno este es el trabajo Eh Bueno eso parece que es Lo que ocurre con nosotros Este Eh Creo que esta Niña no sabe lo que son los bracers Parece que Nos confundió con Eh La palabra dice Con nuestro nombre Eh No puede ser No puede ser cierto Puedo preguntarles ¿Por qué están Eh Cuchicheando El uno al otro? Será Mucho trabajo explicarles a ella Vamos a decirle Lo que Nos está diciendo Lo intentaré Eh Parece que Algo ocurre con usted Madame Oh por dios Eh Para ser un pequeño Eh Bocadillo Cachas la información Rápido Eh Los chicos jóvenes Son Están considerados O Realmente está Eh Preocupada O solamente está Tratando de ligarse A alguien que es muy joven Para usted Oh Ese es correcto De verdad De verdad Estoy muy Preocupada Mi pequeño Ariel No ha venido a casa Eh De hecho me quedé dormido De café Y se fue Ay ¿Quién es Ariel? Mi pequeño Gato Eh Es tan Adorable Ah Y también se puede agregar No es que su cabeza Es O su cara Sea tan Eh Genial Es su personalidad También Eh ¿Qué color es su La piel de su gato? O el pelaje de su gato Déjame pensar Por un momento Tal vez Es el color Como el sol De la tarde O el otoño Brillando En un campo De Eh Trigo Oh Entonces parece Que está un poco bronceado Parece que se fue Eh Corriendo a algún lado Entonces si la encuentro Por favor Tráigala de vuelta Entendido Vamos a empezar Buscando Las afueras O la parte Fuera de la ciudad Si la encontramos La traemos Para tratársela Eh Está respondo por ustedes Buena suerte Señor y señor Braiser Ok Aquí la pregunta Es ¿Dónde estará El gatillo? Por aquí No está Ajá Parece un gato Mira No Joshua ¿Ese era un gato? Si parece Que Era el que Está buscando La señora Estoy seguro Que debe ser ese Debemos A probar Y taparlo Ok Se viene para acá A ver Si se viene para acá No No Sale por acá ¿No? Si Entonces Si no Se viene para acá Atrás No 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 Ojo Que pasen estas cosas Cuando te piensas Que están buscando Ojo Eso Eso No 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 ¿Encuentro de un Ariel? Si lo encontramos pero corre Ah si? Es muy peculiar Normalmente no se aleja a los extremos De cualquier forma voy a estar esperando a mi pequeño Ariel Por acá no No, debo estar aquí No, debo estar aquí Vamos a ver rápido ¡Ajá! Ahí está Mira es el gato de nuevo Ven de vuelta aquí Parece que... Oh esto es igual que la Graja parece Parece que estamos a un poco de Perseguir cosas estos días Ahí está el gato de nuevo Está ahí la espera Tal vez el gato esté intentando que... Oh no, se está yendo Se fue a la capilla Pero si lo atrapamos Aquí vamos a ver No, jajá No hay ningún lugar para que puedas correr pequeño gatito Eso debe ser atrapado No creo que se brinca Sé un buen gatillo y ríndete Quédate ahí No lo acorrales de esa forma O perdones decirle a la dueña Que se lanzó por la terraza Lo sé Pero no hay otra forma de atraparla Ven aquí, Aniel Ok, ven aquí Siento que la gran mala Stelta ya... Espantado con eso Maldición Maldito Ok, regresamos a tu dueña Buena chica, Ray Ok, regresemos Tu dueño está esperando Y eso es de hecho lo que pasó Estoy seguro que a Ray Él estaba en su camino de regreso Desde el principio Cada vez que la vimos Estaba caminando hacia el café Ahora que la mencionas Parece ser lo que pasó Que fue lo que pasó Hay una oportunidad de que Vivo que nosotros le estamos presidiendo No pudiera regresar O regresara tan lentamente Oh, no seas tonto Ustedes le trajeron de Vuelta sana y salva Estoy realmente agradecida Con ambos de ustedes Pero especialmente con usted Señor Ray Eh... Usted Es el miau del gato Tomaría eso como completo Eh... Te estás onojando ya Me quisiera ponerle un collar A usted Entonces sería Perfecto Eh... Me disculpo Pero nos vamos a ir A reportar al gremio Tengo una excelente día Nos vemos después Oh sí Espero verlo muy pronto Señor Fraser Eh... ¿Cuál era la otra? Aquí está Elise Highway Monster Elise Highway ¿Dónde está? Elise Highway Estoy completo de energía Sí Vamos a Guardar Vamos a hacer esto Y ya terminamos El stream Y la grabación También Entonces Vamos a regreso Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a exterminar Ah... Sobreformación Ah... Ah... Ataque Toma mal Entonces vamos a usar Craft Dual Strike Segmentos Ah... Ah... Order Ah... Ah... Creo que necesito recuperarlo Mientras Ah, vale Ah, listo Ah, nivel 9, perfecto Ah, bastante Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí Ya tenemos suficiente Y tenemos la siguiente misión, que creo que es la última Del prólogo, entonces son cuatro grandes partes Aquí, prólogo, capítulo 1, 2, 3 Entonces, pues creo que es la última Ya del prólogo, para empezar lo que es la Parte buena, me imagino, de la historia Está bastante interesante, está muy divertido Bueno, vamos a Verlo aquí, y continuamos Después, bueno, muchos saludos Espero que les guste, que tengan Like, cuídense mucho Y nos vemos pronto Peace